849 dividido por 3, 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 3, multiplicando por qué número es el próximo número, 8, pero no más. 3 multiplicando por 3 es 9, 9 es más. 3 multiplicando por 2 es 6, es no más. Subtractamos. Next, 24. 3 multiplicando por 9 es 27, es más. 8 multiplicando por 8 es 24, es no más. Subtractamos. Next, eliminamos. 9 multiplicando por 4 es 12, es más. Multiplando por 3 es 9, es no más. Subtractamos. Next, no es número, por lo tanto, terminamos. Ok, 0, therefore 849 dividido por 3 es aquí. No es número, por lo tanto, terminamos. Gracias por ver el video.